Luego de su reciente incorporación en el mundo gamer, la compañía de Apple, junto con la nueva implementación de Apple Arcade para sus dispositivos, ahora planean ofrecer una amplia variedad de videojuegos a través de su plataforma. Todo esto con el objetivo de ser uno de los mayores referentes para los aficionados y apasionados de los eSports. Uno de los juegos que se encontrarán disponibles próximamente han sido creados por reconocidos desarrolladores como Konami, junto con otras empresas que aún son independientes y que no disponen de mucho presupuesto, pero que se esmeran en traer novedosos juegos que se encuentran a la altura de la gran marca de Apple.